Querido señor Kripa Lama, con todas las informaciones que me están llegando de parte de devotos de Colombia, que tú intensifiques la campaña sobre mis fallas aumentadas, exageradas, y haciendo allá una influencia muy negativa entre la comunidad, quiero expresarle mi profunda protesta de corazón. Kripa Lama, tú has difundido que yo no había tenido ninguna información correcta con Shilabon Maharaj y que yo estaba mentiendo a él. Aquí pregunto yo para que los otros lo escuchen. Vendavan Chanda, ¿eso es verdad? No. ¿Shilabon Maharaj estaba bien al tanto de la situación? Usted habló con él en varias ocasiones. ¿Y él qué nos dijo? Pues usted habló en algún momento en personal con él, pero cuando yo... Ah, usted no estaba siempre en el cuarto. Bueno, mentira. Shilabon Maharaj siempre supo y siempre me ha apoyado. Es más, me insistía que yo debería seguir iniciando después a pesar de las fallas por las cuales me había ya pedido disculpas, etc. Yo le dije que no, que yo tenía otro plan para que la nueva generación de los devotos tomen estos cargos y la misión tenga futuro. En este sentido, yo también le invito a usted en algún momento de aceptar discípulos, que yo personalmente ya no puedo respaldar. Tu forma política, como tú haces, no tienes mi respaldo. Y otra cosa, también tú has dicho que Bon Maharaj no le dijo que debía separarse y hablar, hacer campaña contra mí allá. Allá, en personal, en frente mío, Bon Maharaj dijo, Kriparam, yo te puedo dar apoyo espiritual, pero no debes rechazar para matvetimar. No es porque yo necesite tu apoyo querido. Yo te quiero, yo quiero tu esposa, me indigna lo que me estás haciendo, ataques a la familia Brinda con esas intenciones malignas. La verdad es, yo le dije a Bon Maharaj que tú también has comenzado a iniciar discípulos bajo mi bendición. Yo se lo dijo. En la familia Bon Maharaj, esa cosa, un griego está iniciando, ni siquiera existiera. Pero tú negaste que nosotros tuvimos una reunión con Bon Maharaj donde él dijo, no divide la misión en Perú, en Colombia, no haga esto lo que estás haciendo. Por eso estoy muy, muy indignado. Y yo siento que usted está alejándose del corazón de mí. Y eso me da mucha pena porque yo apoyé a ti, a tu hermano, a tu papá, a toda tu mamá. Todos siempre estaban ahí, en mi pleno corazón. Pero usted me está saliendo. Porque yo en la India estuve atento a ti, trataba de llevarte a sitios sagrados. Yo te llevo a Bon Maharaj también para que aclaramos. Y yo tenía el plan de llevar a Bon Maharaj otra vez a Sudamérica. Pero no para hacer una pelea de política contigo allá. Puedes olvidárselo. Si tú no haces un giro total y llegues a ser un amigo con los otros devotos, un colaborador hermoso, por lo menos unión y diversidad. Yo no quiero invadir tu área, téngalo de seguro. Pero, si no hay buena relación, yo no voy a traer a Bon Maharaj para allá. Y yo le dure mucho que Srila Bon Maharaj se vaya allá para solo visitar Kriperlama, sabiendo que él está haciendo la política contra Paramatveti Maharaj en Colombia. Yo casi le puedo garantizar, le destruyes a Srila Bon Maharaj el hermoso viaje a Colombia que yo estaba planificando. Claro, yo te invité para que tú ayudes también. Eso es cierto. Yo siempre quiso incluir a usted en todo sentido. Pero, ¿de qué? Lo que Ram Raj me dice en las reuniones. Tú estás, mejor dicho, escupiendo veneno contra la mente de los demás. Y yo no sé por qué. Si alguien ha cometido un error, pedir perdón y sigue trabajando para Krishna. Él es un predicador. ¿A qué le quieren serruchar el piso? ¿Para qué? ¿Qué gana usted o qué ganan los devotos de Colombia con esto? Yo estoy con todos de corazón. Y todo lo que pasó fue un arreglo de Krishna. Quizás tú no lo puedes ver, pero yo lo veo muy claro. Un gran arreglo de Krishna para que también veamos quién es quién. Eso también se ha mostrado. Porque le garantizamos que nuestra familia es la familia de Prabhupada. Y va a seguir siendo la familia de Prabhupada. Y si yo he dicho que tú puedes también representar a esta familia, es por la misericordia de Prabhupada. Tú, metiéndose en contra de los otros devotos que predican en esta misión, digamos, con esta bendición del gurú de Bhatula Nanda y de mí, pues eso hace una división. Y tú me lo dijiste en la India. Tú me dijiste, yo voy a ir allá, a Colombia, y cuéntale a los devotos, refújense en el devoto puro Bonmaraj y aléjense de lo de Paramatwati. Tú lo dijiste en algún momento. Yo no le paré muchas bolas, pero yo le dije, vamos a hablar con Bonmaraj a ver cuál es la intención de Sheila Bonmaraj, cómo él quiere participar en la misión. Y fue claro. Y si tú no lo entendiste, entonces tu inglés no sirve un carajo. Él dijo claramente no se ponga en contra de Paramatwati Malaj, no lo rechaza y puedes tener mi refugio y mi apoyo. Y eso es. Ahora se me alguna de la grabación se desaparecía, pero bueno, ahí le anade lo que falta. Para mí, si usted toma una acción, corrección, donde tú dices a los devotos que tú aprecias mucho todo lo que veas, que les apoyas en lo que puedes y sigues con una familia muy bella, Allá tu estudio de yoga y Sheila Bonmaraj puede venir, que no hay política, que no hay cosas así, bueno, ahí podemos corregirlo. Yo voy ahora a Colombia, tú me puedes visitar, me puedes hablar en algún momento si tú lo quieres. Pero si quieres hacer este doble, doble cara, doble faz y donde usted se luche a la fe de los devotos detrás haciendo todo eso, pues yo estoy indignado. Y personalmente no quiero saber nada de esto. Bueno, esperamos que el buen sentido le invade y se da cuenta que te equivocaste en su forma de presentar la cosa. Porque si alguien habla de que yo estoy haciendo política, hipocresía con Sheila Bonmaraj, esto me enoja. Y ya me lo han dicho varios, este ya lo hizo circular por el mundo Vrinda, ya desde Perú me lo repetían. No, pero este Torepi, mentira, lo que tú no dijiste nada, Bonmaraj, no, él no es tu Shikshaguru y no sé qué, no sé cuándo. Él me acabó oficialmente regalar el Shikshaguru para la protección. Ahora yo también soy discípulo de él, imagínese papá. Si tú eres discípulo de él, ya somos hermanos espirituales, felicitación. Pero, ¿cómo tú lo tomas? Pues tómelo con inteligencia. ¿Para qué estudias en la universidad? Para que tengas alguna inteligencia y puedes hacer las cosas bien y no en contra. Colombia y Atra es muy bonito y muy grande, las fincas son gigantes, hermosas. Y tú puedes ser parte de ello, parte de amor, pero con mentalidad amorosa, por favor. Porque si no, no vale. Yo igual no voy a estar andando mucho por allá, pero si me necesito yo voy a estar. Sobre todo cuando viven que están individuamente atacados con mentiras y con propósitos de cuáles, quién sean. Claro, si usted cuenta esto a Hari Sanketan, que yo miento con Srilabón Maharaj. Entonces, ahí vas a tener gente que más me rechazan o más me duden. Pero es esta mentira. Porque yo quiero que todos ellos sean líderes espirituales y continúen la misión de Srilabón Maharaj. Porque yo ya no lo puedo hacer por todos lados. Piénselo bien. Escúchalo junto con tu esposa este mensaje. Porque esta querida Devota me conoce tan bien. Claro, para que decidan juntos qué es lo inteligente que van a hacer de aquí en adelante. Bueno, por decirlo así, que Krishna te bendiga. Porque sin la bendición de Krishna uno no tiene mucha alegría en la vida. Yo igual te quiero. Y ora a Krishna por ti. Porque para mí, yo sé que el resto de los devotos nunca querían a Kri Paran porque era el criticón de todo el mundo. Pero yo siempre aprecio tener una persona inteligente, visión, capaz, dedicación. Claro. Y también es un hecho de que todas las donaciones que tú has dado a la finca. Eso fue el trabajo de su esposa, pues. Y todo el yoga y todo lo que le dimos allá, pues era el apoyo de la misión Frinda. Que le empoderó de hacer algo con Yoga Inbound. No se olvide. No es la antropología que te ha dado el billete. Jai Svi Krishna.